Bueno, así es, estamos con Rengar y en la composición de equipo lo que vi es un poco más y nada, vamos con las garras de la inmortal nuevas, ya sabéis como va El caso es que cada vez que las activo gano daño físico, así que nada, vamos a ir al Rengar tanque Que no está para nada mal, está bastante bien la verdad en general, siempre ha estado bien este Rengar como tal No soy Hitler, genial Bueno, que siempre ha estado este Rengar bien El Rengar tanque y nada, ahora con las nuevas garras de la inmortal va a estar mejor Porque va a generar daño físico con cada activación de las garras, por lo cual el autoataque mete un montón y la Q también y todo eso y más o daño Así que nada, ya veremos que tal, el Udyr está en la... ha empezado en blue Así que no voy a empujar porque el tío perfectamente puede darse Q y luego E y luego hacerme un gan que de puta madre, vale Vamos contra una Camille, que la verdad es que no sé como va contra Rengar, la verdad es que yo no soy muy bueno con Rengar como para poder jugarlo en línea Rengar no me parece malo para jugarlo en la jungla, la verdad, pero no sé cuál es el estado actual de Rengar En la... lo diré En la top lane, o sea que lo estoy jugando más que nada porque no me dejaron jungla Pero que... que no pinta mal, eso seguro Esto está como regular, ¿no? Wow, es como a ver quién lo hace menos mal Pero como los dos somos malísimos, le hemos cagado a los dos Pero vale Bueno, ella tiene Doran y yo tengo... eh... Yo tengo potis y espada larga, o sea que... tendría que haber ganado Digo, tendría... tengo que salir... he salido yo ganando Supongo, si no dejo que se cule, salgo ganando yo Pero vale El caso es que... eh... la idea... la idea es bastante clara Estar mucho rato en una teamfight y abusar de las garas del inmortal nuevas La verdad es que... ya hemos mostrado el... el potencial de las garas del inmortal con... Con Chogat Están bastante bien, meten un montón y todo ese tipo de cosas Pero con esta cosa, pues de puta madre tiene que estar, ¿sabes? Wow, casi Tienes que estar Que mal Bueno Que tiene que estar de puta madre en una teamfight en la que duele mucho Esta que es un montón las garras y le metas... eh... Y le metas a un carry o cualquier cosa, una Q con un montón de AD Pero bueno, no ha sido el caso Ah, Dios santo No calculo muy bien los daños de Rengar Eh... porque no le tengo mucha práctica Aparte, como ya veis, llevo garas del inmortal Por lo cual las runas son muy defensivas Le he metido autoataque a un minion a posta Porque no le llegaba a meter con el salto como tal El autoataque a la... A la Camille Le metí flash con la Q A ver si me la cargaba Y no me la cargué Se me quedó a nada de daño Calcule mal el daño Y como no le salté directamente en la cara Pues mira, no se murió Una lástima porque podía haber sacado una kill Y ahora... Con esta putada, pues... Pues lia la parda Porque la verdad es que... Camille... eh... Lo malo que tiene Es que tiene un early muy malo Pero luego... Es de esos que te remontan fácil Y la idea... Cuando juegas contra Camille Viene siendo en resumen... Estompearla todo lo que puedas Y más Se la ha ido Por cierto, 107 AD, eh ¿Cuánto de imaginario? Tengo 3 stacks Vale, vale Esto es a lo que iba Esto es a lo que iba yo con el... Con el... Con el Rengard Tank Que quería jugar La idea era simple Stackear muchas veces Las garras del inmortal Con los saltos y todo eso Generar un montón de AD Y meter unas buenas hostias Y es lo que ha pasado aquí Así que vale bien Mira, recuperamos un poco La verdad Cagada lo del principio Pero bueno, ahora guay Vale, vale Recuperamos Vale, eh... ¿Qué build voy a ir a hacerme? Pues... Mi idea era hacerme una build Con cuchilla negra Junto con... Hidra Titanica La idea es que con la Hidra Titanica Saltarle encima a un carry El crítico de la ultimate Tener el daño suficiente Como para poder burstear Un personaje bastante papel En el caso Soe, Gino o Timo Y luego tener el tanqueo suficiente Como para estar en medio Y abusar de las garras del inmortal Aparte, la Hidra Titanica Me va a venir bien Porque si tengo el reseteo De las garras del inmortal Digo, el reseteo de la Hidra Titanica Perdón Puedo activar las garras del inmortal Más fácil Y de esa forma Pues ganar la D Así que esto puede estar Muy bien Más bien Ya está bien He pillado una kill Con una kill La verdad es que me bastaba Más bien Podría haber tenido Un par de kills más Si lo hubiese hecho bien Si lo hubiese hecho bien La verdad ¿Había pasado algo raro? Es idea mía No me llega el rango Tío, qué pena Pero vale No vamos mal Al menos Vale, vale, vale Lo he hecho muy mal He tirado una ultimate Que puede que sobraba Digo que sobraba Sobraba directamente Pero mira No me arrepiento Me ha dado rango Al menos para poder tirar El salto en una mejor posición No he llegado a meterle El crítico, creo Con la ultimate Creo que estaba muy lejos No estoy 100% seguro Pero bueno El caso es que ha salido bien ¿No? Me ha llegado Digo, he tirado la R Y he podido generar stacks y tal Así que nada Le he ganado el uno contra uno La verdad es que Con que la pelea Dure mucho Me vale Es así de simple Sé que lo estoy haciendo mal Y sé que estoy ganando Las peleas Más que nada Porque la La Camille se confía Y se aleja Y yo estoy fallando Muchas habilidades Digo, perdón La Camille Ah, no se aleja Es todo lo contrario Se mete para adentro Porque se confía y tal Pero No sé No me da la sensación De que esto esté mal Pues Si la pelea dura mucho Puedo abusar mucho De las garras del inmortal Generar mucho AD Y meter una Q Muy, muy, muy tocha Así que No sé Lo noto bien Lo siento si me lo iba a hablar Pero es muy tarde Estoy un poco en la mierda Y todo ese tipo de cosas Pero el caso es que Esto está Está bien Mientras más Ves Puedas activar las garras del inmortal Más daño utiliza en tu Q A la larga Bueno, a la larga no A la corta A la mínima Que puedas tirarlo Así que Está bien Mientras más se alarga la pelea Mejor Aquí no se nota mucho Pero en una teamfight Con un montón de personas Sí que se nota Pero vale Bien, bien, bien Bueno, de momento Vamos 2-1, ¿sabes? Pero bueno Voy a repetir lo que dije antes Que viene siendo que Si la Camille jugara Un poco más defensivo Yo no llegaría a matarla Y ella No podría No, digo No me daría ventaja Pero bueno No es el caso Así que Una vez La garras del inmortal Activas Dos No, ni dos ni ni pollas La he activado solo una vez Qué raro Me dio la sensación de que la active dos Bueno, igualmente está bien Vale, vale Más kills para mí El caso es que La Camille no tendría que jugar Tan ofensivo contra mí La Camille En el late game Me hace mierda Con la Q y todo eso Con la Q De daño verdadero Pero ahora mismo La Camille No tiene nada que hacer Contra mí Más que nada Porque la Q No tiene el daño suficiente Como para poder Meterme Un daño así Sorpresivo ¿Sabes? Yo le puedo meter dos veces la Q Que mete menos daño que su Q Pero me da lo mismo Porque acabo Porque tengo más daño en general ¿Sabes? Por lo cual Uno para uno se lo gano Lo que tiene que hacer Es simplemente esperar A que Ella se convierta En mejor personaje Que yo Que tampoco es Que sea Mucho tiempo de partida Simplemente Que ella tenga un objeto Y que tenga la Q A nivel 5 Y listo Así que eso Todo el tiempo Que se pegue contra mí Va a acabar perdiendo ¿Ves? Es que no tiene que hacer mucho Digo No puede hacer mucho contra mí Lo que tiene que hacer Es llamar a jungla Y A ver La que La que se monta el Udyr Y si no se quiere montar ninguna Pues Digo nada Nada tío Bien la Zoe Que no sé Que me putea más La verdad Vale No Me lo había marcado muchísimo Qué pena Oh my god Unloqui Si os disteis cuenta En el momento en el que la Zoe Me metió la Q La segunda casta Digo aquí QQ Yo tiré flash Para esquivar la Q Y luego me metí en el arbusto Y volví a saltar Me metí Creo que me mató Con el daño de la W Sí me mató Con el daño de la W De esas tres bolas Que meten daño Y le llegó el daño Para matarme Pero no llega a pillar Un spell No llega a usar Un spell Para tirarlo de la W Y yo creo que me la cargo Ah Qué pena Lo intenté Una lástima Eh Como he dicho Vamos a ir a por hidra titánica De normal Pillaría cuchilla negra ya Pero es que no tiene armadura Ahora la La Digo voy a pillar Directamente la espada larga No tiene armadura la Camille Por lo cual le puedo hacer mierda Es que nada Yo soy la Camille Y pillaría una Una stabi de ninja Directamente Porque es que si no Le salto todo el rato Y me la cargo ¿Cuánto daño genera esto? Genera 13,3 No llegué a ver Cuánto daño generé Con las garras del inmortal Pero igualmente He metido un montón de daño Y ni siquiera he jugado Realmente bien Simplemente he jugado Juego bien Pero tampoco excelente Si hubiera sido excelente Supongo que Me la habría cargado ¿Sabes? Pero vale Pero vale Pero pégate ¿No? ¿Escapa? No, no se va a pegar No ¿Qué hace esta tía? Me he pegado Para 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 sacar stacks Wow Me he pegado para eso Para sacar Digo, me he pegado para eso He tirado la R Para sacar stacks De la De la pasiva de Rengar Y de esa forma Poder Poder sobrevivir No me esperaba eso La verdad Pero vale Genial Pero vale Otra Otra cosa Por cierto Que ya lo habéis notado Alguno que otro Que mainé Rengar No soy muy bueno Con Rengar Con el Rengar nuevo No es que me disguste Pero simplemente No lo juego mucho No lo juego lo suficiente Como para poder Dar un espectáculo De puta madre Puedo hacer Puedo hacer cosas Puedo burstear gente Pero No puedo ¿Cómo decirlo? Hacerlo Todo De forma Perfecta No juego mucho Rengar Digamos Es simple Ya está Lo he jugado así Alguna que otra vez De jajas En tanque Digo La forma tanque No es que requiera Mucho cerebro Simplemente Le saltas a la gente Y expandas habilidades Y la E Con carga Cuando le quieras meter El slow Digo el slow Perdón El snare Y ya está No puede ser que Habéis notado Lo que pasó El salto De Camille Parece que no Pero no es objetivo Tú te metes En una pared Y luego le das A un sitio Y directamente Pam pam Tú seleccionas Y va a ese sitio Camille Y al Empujar Al golpear Contra el personaje Es cuando mete El knockout ¿Y qué es lo que ha pasado ahí? Que yo pegué El dash Pegué el salto Para ir en una dirección Y justo me lo pegó En el aire Y por pegarme En el aire Pese que me dio click En otra dirección Me mató Una lástima Voy a esperar el TP Me ha matado por gilipolles Porque soy tonto Y ya está Una lástima Por eso me mató Le he regalado una kill A Camille Pero vale Bueno, al menos No vamos mal, tío Podíamos Bueno, podíamos Podía hacerlo Bastante mejor Pero bueno, mira Al menos No se me cae el mundo Encima, ¿sabes? Vale Vale, vale Voy 5-3 Es la verdad Rengar tanque Ahora mismo Con esta cosa Mete mucho ¿Cuánto es? 14,8 Tres veces Son 40 y pico de AD Está bien 40 y pico de AD Con un objeto Así a lo tonto Está muy 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 De puta madre Así que no sé De momento Como no voy muy muy tanque No se nota Lo roto que está Pero yo lo noto Porque como la pelea De antes Por ejemplo Contra la Camille Ha sido relativamente larga Se han podido hacer Cosas guapas Pero bueno Ya veremos Ahora cuando Cuando llegue una pelea Yo teniendo 500, 600 Bueno, 500, 600 De AD No 5.000, 6.000 De De vida ¿Sabes? De momento Mira Con 2.000 Ya he podido hacer estragos Así que vale Meterme todo bien Por lo menos Si ya veis Pero bueno Es normal Voy con cuchilla negra Y voy con Tiamat ¿Sabes? Pero bueno Lo digo más que nada Por las runas Obviamente Si voy con Con Electrocutar Junto con la runa esta Que cada vez que salte Me da letalidad Y todo eso Pues acabo metiendo un daño Que no tiene sentido Pero no es el caso En este caso Meto un montón de daño Tanqueando Que es a lo que me quiero referir Estoy tanqueando No estoy Jugando a A matar Wow Vale, nada He metido la R A propósito Para Para ver si Si podía salvar Al Al Jax O por lo menos En el caso de que la Camila escapara Perseguirla Pero bueno El Jax se la cargó Está bien Mi ultimate apenas tiene cooldown Si os fijáis ¿Cuánto cooldown tiene mi ultimate? Tiene 75 segundos Es bastante poco Da un poco lo mismo Así que vale Oh, oh, oh Dios, no No me mates Vale No quiero pegarme contra la Zoe La Zoe de dos hostias me mata Me llegaba a meter la E ahí Y me moría Porque me metía E luego la Q Y listo, ¿sabes? Y como tenga Ignite Me moría sí o sí Vamos Me moría seguro Así que vale Eh... Me falta Jhin y Teemo Para tener la pasiva Cargada del todo La pasiva de Rengar Lo que hace Es que Bueno, la pasiva Una de las pasivas Lo que hace Es que cada vez que matas A un personaje único 1, 2, 3, 4, 5 kills Te da 1, 3, 7, 13 y 20 20 a day Bonus Eh... Atash da más Bueno, eh... Eh... Daño físico Bonus Por lo cual Junto con la pasiva Puede llegar a escalar Muy bien Con las... Con las garras Del inmortal Así que Eso Aprendiendo a hablar Con mierda Chavales Cuando estás en la puta mierda Y no sabes decir Tres palabras Seguidas sin morir Increíble A ver No le he metido Una cantidad de daño Exagerada La verdad Pero He metido Bastante de PS Y para lo tanque Que soy Le he metido Muy bien Eso es verdad Stop the bullying Peace Nice No Puto Jin de mierda Sabía que estaba ahí Joder Lo sabía Porque lo había visto Tirar la ultimate Pero pensé que me llegaba El daño Como para matarlo Pero está bien Porque ha venido el Víctor Y se lo ha cargado Así que genial Se lo ha cargado Se lo ha cargado Bien, bien, bien ¿Se hace a los dos? Genial, tío De puta madre Pero qué pena La segunda vez Que pasa lo mismo Que casi me cargo A la SOE Entre salto y salto Y no pude Pero está genial Está bien, está bien Vale Pues nada Ya tenemos Ida la titánica ¿Cuánto daño físico Gano con esto? Son 23,2 Es un montón de daño Realmente Son 60 y pico Casi 70 De daño Simplemente activando Lo que da Como haya una teamfight En el río O por aquí Por esta zona Y pueda saltar Todo el rato Con los arbustos La teamfight Está casi ganada Porque le puedo saltar A casi todos ¿Sabes? O sea que cuidado Bueno La hidra titánica De normal con Rengar La gente no se lo pilla Con el rework Pero creo que de tanque Puede ser muy interesante Sabiendo que puedes meter Un autoataque Con el reseteo De hidra titánica Junto con todo el daño Físico que ganas Con las garras del inmortal Ya veremos Nunca me ha parecido Un objeto realmente malo Con Rengar No quiero quitar el ping Porque voy para arriba Pero bueno Que es cuestionable Buldeárselo o no Pero a mi me gusta Vamos Se lo hacen Con la tontería Si Vale, vale, vale Se ha encargado el equipo El equipo contrario Creo que ha sido un 2x3 Si Bueno, 2x3 no Pero que ha salido ganando Mi equipo Eso si, creo Vale Vamos a seguir empujando Recordad que llevo la La runa demolisher La de demoledor ¿Veis? La del efecto este Que das un golpe Super tocho y tal Ah, si Que puedo empujar Relativamente bien Vale, 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 vale Tengo ultimate Tengo ultimate Pero están todos ahí Tendría que pasar Por la parte de abajo Y si no saco nada Es mi muerte Así que Así que no Una pena Pero no Puedo saltarle al Jhin E intentar matarlo Tengo daño de sobra Creo yo Como para poder cargarme al Jhin Bueno, creo yo no Es que seguro Mira, mira, mira El Jhin Mira el Jhin Estás como Uy, no sabía eso Ala, tú Que liada Que algunos diréis Que ha pasado Que ha activado Mi Hidra Titánica En medio del salto Vale, con razón La gente no usa Rengar Con Hidra Titánica No lo sabía, no lo sabía En el O por lo menos En la invisibilidad antigua Del antiguo Rengar No pasaba eso Que yo recordaba Joder, que liada A ver Estoy contra Tres, tíos Ayuda Gracias Dios He metido la vina Adentro Sin querer Da igual Me pido He metido la vina Adentro sin querer He metido el salto Le he dado a la A la mierda esa Para poder saltar Y la vina Se posicionó mal Y se quedó En la otra mitad Del salto Pero bueno Digo de la planta No sé que estaba diciendo Antes Se me ha olvidado Pero bueno Da lo mismo El caso es que No sé Que estoy jugando Rengar Tanque Y que meto guapo Y que tanqueo Bastante más guapo De lo que parece La verdad Vale Pero contra tres Tíos Aquí tenemos un problema No sé si lo sabes No puedo ser invisible Dar rasco Y saltarle a la gente Pero tampoco te creas Que mucho Y nadie ha quitado Ese guard Bueno Que lo de la hidra Titánica No lo sabía En resumen A ver Sabía que Sabía que estaban aquí Y sabía que De igual Nada Que la forma de utilizar La hidra titánica Con Rengar Según lo que veo Es que cuando estás En medio del salto Has tirado tu ultimate Y vas a saltar En medio del salto Activas la hidra titánica Y ya No en medio De la invisibilidad Putada Y lo que quería decir Antes Creo que era Es que con la invisibilidad Del Rengar antiguo Antes del rework No pasaba eso Que yo recuerde Pero bueno No pasa nada Tampoco es que sea Algo súper importante Que me afecte un montón En la jugabilidad Simplemente hace un detalle Que se me ha olvidado Vale me piro Tengo la ultimate Cada 65 segundos Y ahora mucho menos Bueno Bueno Mucho menos no Coño Que ya pillé La reducción De enfriamiento De la warma Pero bueno El caso es que Que está bien Doble kill de mi equipo He llegado cuando ya Ya todos Hicieron todo Pero bueno Ya tengo Tres objetos De tanque Y eso está bien ¿Cuánto daño Tengo con esto? 28,3 28,3 Por 3 Son como 80 y tantos Eso mola Está muy bien Voy a ir a buscar Tragarme Setas del timo Porque Todo el daño Que me hagan Las setas del timo No me importa Porque como llevo La warmog Directamente al rato Lo prevengo O sea que Bueno me lo acabo curando Por la warmog O sea que da un poco igual Así que Así que eso Ey Puedo tirar mi ultimate Perfectamente Para escapar y ya Con el cooldown Que tiene me da lo mismo Pero me gustaría No hacerlo Que es lo importante Sabes Y esta es otra De las cosas Que no quería Pero bueno Ha salido bien Voy a girarme Vale Lol Nice Se me ha activado Doffes En la gara del inmortal Solo Tío No se como cojones Hago para activarla Tampoco Porque yo voy Me pego Y luego Y luego Estoy atento A ver si las garras Del inmortal Van a Digo Las tengo activas Y meto el golpe Y salen activas Puede que lo esté haciendo mal Y que simplemente No estoy muy atento Y la cague ¿Sabes? Pero me molesta Porque me da la sensación De que podría estar Activándolas bastante más Igualmente Mira Bueno Se me ha activado Las garras del inmortal Un par de veces Que Bueno Son 32 de AD Ahora Pero creo que antes Sean como 28 Y esos son Pues Como 50 y tantos De AD Y se notan un montón Con Rengar Pero no se Tengo buen daño Con los objetos Que tengo Y con las garras Pero Yo creo que podría ser más Más que nada Si Si lo jugara realmente bien A Rengar Podría meter muchísimo más daño Pero bueno Voy a activar la ultimate A ser lo tonto Que parece que no Pero puede que pille a alguien A lo tonto Como es la Zoe Es posible entrar ¿Entramos? ¿Víctor entra? ¿Quieres entrar? Digo El último Digo ¿Yo qué coño estoy diciendo? Estoy en la puta mierda Me da igual ¿Qué tal? Buenos días Hace años Que no diveaba Con Rengar así Porque como siempre Que lo jugaba Lo jugaba medio a Medio a daño Tío Por una vez que me dio Jugarlo tanque Pues mira 40 horas en medio de En medio de la torre tanqueando Vale, vale Tengo la ultimate de nuevo Quiero matarlo al timo ¿Por qué quiero matarlo? Pues porque quiero el No, 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 no Quiero matarlo Porque quiero el La pasiva del timo Ah, da igual Quiero la pasiva del timo Para ganar un poco más De daño físico Pero no ha podido ser Una lástima ¿Y si pillamos esto o qué? Yo me voy a ir curando Toda la vida Todo el daño que reciba Al rato me lo curo Por la Warmod Pero vale Allí hay peleita Yo voy pillando dragón Realmente Realmente No tengo ningún problema Al hacerme el dragón Ahora que lo pienso Lo que tanqueo Y lo que aguanto Y todo Digo Lo que aguanto Es lo mismo Lo que tanqueo Y lo que meto Pues no está mal Joder Todo el daño del Víctor ¿Cómo va el Víctor? Va a 18 ¿Eh? Que es joder Ha muerto 8 veces Pero va a 10 Tiene 10 kills Mete golpes guapos Así que Cuidado Ey ¿Tú quieres peleita conmigo o qué? Es que es tirar la R Y se acabó ¿Vale? Más que nada Porque ganas un montón De velocidad de movimiento Tío Se nota un montón Con un tanque Entrar así ¡No! ¡Eh! ¡Sí! ¡No! Ha pillado la kill La Vayne Y yo quería La kill Por la pasiva Pero mira No está mal ¿Aquí está guarded? Nah Yo que sé Pero vale Buah Pues que liada Maravilloso El Rengar Tan que tú Eso de estar En medio 40 minutos Y tal Como que No No ha de ser Lo mejor que existe En el planeta Dios A ver Me han matado ¿Vale? Me he molido XD Pero Llevo en medio 40 minutos Me he curado con la Warmog He tanqueado lo intanqueable Y he matado Y he metido Muchísimo daño Yo que sé Puede que mi comentario De esta partida No haya sido el mejor del mundo Porque estoy un poco cansado Y estoy un poco bastante En la mierda Pero la cantidad De daño Que he llegado a meter Lo que he tanqueado Y lo que habéis visto Hoy no tiene sentido Las garras del inmortal Son una puta pasada Están demasiado rotas Vale Voy a pillar Spirit y seis Porque quiero curarme Con la Con la W Un poco más Lo normal Y me va a venir bien Para la resistencia mágica Voy a ver las curaciones De la Warmog Y de aquí Voy a pillar Un Randuin Quiero el slow Del Randuin Para poder estar Pegándome todo el rato Y voy a empezar Por la vida Aunque podría empezar Con la armadura Pero voy a empezar Con la vida Más que nada Porque la vida Me da daño Por la Hidra Titánica Y porque me da daño Con las garras del inmortal Cada vez que activo Las garras del inmortal Son 36 de AD Por lo cual Si se activan dos veces Son 73 Son 105 105 de daño En un personaje Como Rengar Buldeándote lo tanque No sé Está muy bien Digo tres Y dos Porque son números Relativamente correctos Y que son relativamente Fáciles de conseguir Con las garras del inmortal Supongo Pero obviamente Si llegas Joder Menudo mis pres he hecho Pero si llegas A no sé 70 Pues mira tío Bueno 70 no A 20 Que es el tope Pues a saber Con cuánto acabas Con mil o así ¿Sabes? ¿Por qué se encierra Esta tía conmigo? Yo no estoy encerrado Con ella Ella lo está conmigo La está liando muchísimo Tengo 361 de AD Que he activado Esta cosa tres veces Tío No tiene sentido Mira cuánto de ese Me va a quitar Ahora Venga ¿Cuánto? Es que se ha Ha bajado un montón Tenía 220 Digo tenía 200 No es que tengo Tengo menos de 220 Y ha subido a 360 Con tres ticks De las garras Loco No tiene sentido Esta cosa A ver Que A ver El que dices Ah Rengar no sé qué Mete más Vale Claro que mete más El Rengar normal Pero que yo tengo 5000 de vida Que Rengar no tiene 5000 de vida De normal Joder Que esto no es normal Entre esto y Chogat Que esto es un festival Del humor Todos los personajes Que Que escalen Idealmente con AD Van a llevar Builds Tan que Que dan sida Y este tipo de cosas Para matar Y mierdas así Que no sé comentar Porque estoy en la mierda Y es súper de noche Pero ya me entendéis Vamos a darnos de hostia Venga va Yo que sé Venga va 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 Venga va La de puta madre Ahora van otra vez Total yo que sé Venga Mira me he curado toda la vida ¿Por qué? Pues porque tengo la Warmog Se me ha olvidado Venga va a darle la Q Eh que viene la suena Eh venga 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 a pegarse A pegarse Eh que está el timo aquí Madre mía Chaval Lo único que he Que he hecho Ha sido estar En su puta cara Spameando habilidades Venga Que tengo la ultimate A cargarme al Jhin Espérate que estoy tocado Que me voy a curar Con la Warmog Ja 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 Me estoy curando Con la puta Warmog Fuera bromas Ja 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 Acabo de casi One shotear Porque lo ha matado el Víctor A un A un carry Yendo full tanque Con Rengardio Por favor Balanced Me río yo solo Porque Perfectamente ¿Sabes? Eh La típica imagen De 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 borracho Que llega a su casa A las 4 de la mañana O así En este caso No son las 4 Son las 6 de la mañana Y que está en su casa Con Con vomito En su camiseta Echado en el sofá Alrededor de basura Perfectamente Podría ser mi imagen Ahora mismo Pero con la diferencia De que estoy Sentado en el ordenador Jugando al LOL Pero vale Vamos a darnos Unas golpizas Va Porque total Si Riot No quiere Hacer las cosas Bien Con su juego Yo ya Yo ya lo aprovecho Yo me voy Que me matan Que con la Fuera Fuera bromas ¿Qué cosa es eso, tío? Tú Que me mata Que me mata De verdad ¿Qué es esa cosa? Oh ¡Ah! Que va con geste Que yo estaba pensando Que no lo bajo Normal que no lo bajes Y el hijo de puta Se está curando Cada vez que tira la R Pues vale Eh Sí Voy a ir a por Randuin Que si no Me voy a morir Dios Eh Igualmente Eso no No le quita mérito Esta mierda Está muy rota No tiene sentido Vale que me haya matado El Udyr Yendo mago Y lo que quieras Pero te digo Que Eh No es normal Que pueda generar Esa cantidad De daño físico Yendo Tanque Y además Que Mientras Más tanque Te buildes Más GG Más daño tengas No tiene sentido Es seguramente La peor partida Comentada que tengo En mi canal Desde hace Tres meses Pero simplemente Por lo que habéis visto En pantalla Tiene todo el mérito Tío Ay lo siento De verdad Estoy muy mal Seguramente Haré un par de cortes Porque Porque sí De verdad Lo siento Así que vale Eh Cajita He sido top He sido top Top Y top kills Y tal Y quiero ver Los daños Las formas que llevo Son Son estas Vale Garras del inmortal Demoledor Condicionamiento Overgrown Inspiración 45 de reducción De enfriamiento Y las botas Otra vez Meta de tanques Iros a descansar Buenas noches Música 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 Gracias por ver el video.